entonces definiendo sea una matriz cuadrada de orden n el número lambda llamado valor propio o valor característico o origen valor o valor latente también le dicen de a si existe un vector x no nulo de rm tal que a x es igual a lambda x en tal caso al vector x se le conoce como vector propio o vector característico o origen vector vector latente le dicen también correspondiente o asociado al valor propio también recuerden que cada valor propio genera un espacio propio cuya base es el vector propio que se está generando se acuerdan de ese detalle lo otro c a t una transformación un operador lineal de b en b en el espacio vectorial b de dimensión m el número lambda es llamado valor propio valor característico e origen valor de t si existe un vector propio b no nulo tal que t de b es igual a lambda b en tal caso el vector b se llama vector propio vector característico o origen vector correspondiente o asociado al valor propio existe una equivalencia natural entre las dos definiciones que están acá verdad y es la que nosotros sabemos que existe a través de la matriz de la transformación entonces dice existe la equivalencia natural según se muestra a continuación sea b un espacio vectorial de dimensión n sea t el operador lineal que va de b en b si beta es una base del espacio vectorial b considérese la matriz a de t respecto de la base beta y se tiene entonces que lambda es un valor propio de t si solo si lambda es un valor propio de la matriz a que es la matriz asociada este a la transformación t a través de la base beta en efecto suponga que lambda es un valor propio de t y que b pertenece al espacio vectorial es un vector propio asociado a lambda entonces según la definición 1 1 se tiene que t de b es igual a lambda b donde t de b en términos de la base beta es igual a lambda b en términos de la base beta o que t de beta por el vector b en la base beta es lambda por el vector b en la base beta cuando estamos extendiendo nuestros conceptos a espacios vectoriales que no son vectores de rn pero de una forma extendida es decir que ax es igual a lambda x donde x corresponde al vector b referido a la base beta por lo tanto lambda es un valor propio de a y x es el vector propio asociado obsérvese que b es el vector no nulo que x es la misma historia que el vector no nulo recíprocamente suponga que lambda es el valor propio de a y que x es un vector de rn asociado a lambda entonces sea b igual a c1b1 c2b2 cnbn que es un elemento de b entonces x es igual al vector b en términos de la base beta entonces según la definición 1 1 se tiene que ax es lambda x y a toda esa historia nosotros ya la conocemos es decir que t de beta es igual a aquí estamos hablando de la matriz multiplicada por el vector es igual al valor propio multiplicado por el vector lo cual se puede reescribir de esta forma y donde t de b es lambda por b lo que muestra que lambda es el valor propio de b y que b pertenece al espacio vectorial que es muy nulo entonces de ahí tenemos nosotros nuestro vector porque eso se va hablando de eso más aún supóngase que se toma otra base beta prima de b distinta de la base beta entonces al tener una base diferente sabemos nosotros que existe una 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 matriz asociada a la transformación diferente pero que la relación es esta donde a es igual a p inversa por b por p para alguna matriz inversible p aquí la matriz p es la matriz del cambio de base entonces si lambda lambda es el valor propio de la matriz aquí hay un detalle porque creo que aquí lo que se está verificando es que conservan los valores propios entonces dice más aún supóngase que se toma otra base beta prima de b distinta de la base b y sea b esta otra matriz asociada se sabe esta relación para alguna matriz inversible p entonces existe el vector x de rn en un nulo tal que ax es lambda x o bien esto sucede se trabaja de esta forma y se tiene esta expresión verdad que se puede reescribir multiplicando la izquierda por la matriz p y asociando de la siguiente forma entonces este es otro vector me dice x es distinto del vector nulo p es una matriz inversible entonces p de x también es distinto del vector nulo ahí preguntan que por qué qué opinan por qué razón es aseveración que si p es es inversible y x no es el vector nulo entonces p de x también lo es la p de x no es nulo y ese se convierte en el vector propio asociado al valor propio lambda para la matriz b ¿cómo lo ven? ahí solamente multiplican por la inversa recuerden como x no es nulo al multiplicar por la inversa o por la matriz p que no es inversible que es inversible se puede incluso despejarla entonces se sabe que ese vector también es nulo en este caso y entonces dice de manera que lambda también es valor propio de la matriz b pero miren la forma del vector propio asociado el vector propio asociado a la matriz b es p por x siendo x el vector propio asociado a la matriz a por lambda lo ven lo ven lo ven lo ven ven claro ese proceso ven esta última ecuación de acá ¿quién es x? x es el vector propio no nulo asociado a lambda al valor propio lambda de la matriz pero pero p por x es el vector propio asociado al valor lambda al valor propio lambda de la matriz b conservan las matrices de este tipo conservan los valores propios pero cambian sus vectores propios y ahí está la forma t de x entonces dice que uno se puede replantear de la siguiente forma dice t de b en b un operador lineal en el espacio vectorial b de dimensión n el número lambda llamado valor propio de t si lambda es un valor propio asociado de la matriz a al operador t respecto de alguna o de cualquiera de las bases entonces ahí en resumen con la definición es que estas dos matrices pues conservan los valores propios pero sus vectores propios difieren ¿verdad? aquí pues tienen el ejemplo asocian dice el número lambda es un valor propio de a es un vector no nulo aquí se tiene es 5 por x y se considera el operador donde se tiene esto esta sería la forma de la transformación la representación matricial a través de una nueva base es esta se genera la matriz b esta bx que es 5 por el vector x entonces es donde se asocia el nuevo valor propio porque para aranda 5 debe haber el valor propio de la matriz beta que es beta por x esta es la forma y ahí no hay mucho que discutir luego esto es el cálculo que nosotros ya lo conocemos por eso no no estoy haciendo un resumen particular que ya nosotros sabemos que los valores propios se calculan de los ceros del polinomio característico que es el determinante de a menos lambda i ahí recuerden que a menos lambda i en ocasiones lo utilizan como lambda i menos a verdad al final es la misma cosa a mí me gusta esta estructura a mí particularmente coincido con el libro y me fascina esta estructura que esta es la ecuación y el hecho y ustedes han visto de dónde sale la estructura esa de dónde sale que este determinante corresponde a a los valores propios de la matriz han visto eso yo no le bueno no me suena no le suena bueno creo que el cálculo 3 habla un poco de eso pero no me acuerdo muy bien en realidad debió ser en vectores miren la historia está así ¿qué es un valor propio? un valor propio si lambda es valor propio de a entonces existe un vector x no nulo tal que a por x es igual a lambda x ¿si? de aquí ustedes tienen que a x menos lambda x es esto pueden extraer de común que a x menos lambda y n x es el vector nulo y esto implica que a menos lambda y n por x es el vector nulo que tenemos nosotros aquí x es distinto del vector nulo entonces la pregunta del millón es lo que nosotros conocemos como el espacio propio asociado al valor propio lambda ¿quién es? es ni más ni menos no recuerdo como nosotros habíamos denotado eh normal no como habíamos denotado la nulidad bueno en todo caso sería el espacio nulo de una matriz entonces esto es el espacio nulo de la matriz a menos lambda y n ¿quién está aquí? están todos los vectores x no nulos tales que esto tenga solución ¿sí? ¿se acuerdan de esto? esto representa para no no recuerdo cómo lo denoté aquí en la clase o si en algún momento lo denoté o si no lo denoté entonces lo denoto de esta forma esto representa el espacio nulo de esta matriz entonces como observación voy a colocarlo esto es el espacio nulo de la matriz b por ejemplo así para que se mire interesante espacio nulo de la matriz b y quién está en el espacio nulo de la matriz b recuerden en el espacio nulo de la matriz b están todos los b tales que todos los b en r n tales que a b por b es el vector esto es lo que sucede aquí ese es el espacio nulo el espacio nulo de esta matriz corresponde al espacio propio que se habla obviamente asociado a un valor propio lambda ahora por ser un sistema homogéneo porque si notan esto es un sistema homogéneo que tiene soluciones no triviales recuerde esto es un sistema homogéneo recuerde esto de aquí es un sistema de ecuaciones homogéneo con solución no trivial o no nula que es lo mismo entonces que sucede con esos sistemas de ecuaciones homogéneos para que tengan soluciones o para que la única solución sea la trivial esta matriz debe ser invertible lo cual no es el caso porque esto no es un vector nulo entonces al tener soluciones no triviales que implica esto implica que el determinante de esta matriz que valor debe tomar cero cero y aquí es donde aparece la ecuación esta vez se le conoce como la ecuación característica ya se acordaron de haberlo visto en vectores o no lo vieron no yo no lo vi yo tampoco lo vi bueno pero tal vez en álgebra lineal lo ponían en un libro pero hasta ahí en el repaso tuvieron que haberlo visto ustedes cuando lo leyeron porque esta es la primera parte de todos los libros de vectores aunque hay unos libros por ejemplo el de Grossman me parece que hace un enfoque así como como el de la transformación incluso en la guía metodológica no estoy seguro ya dudé vamos a ver en el de Coleman transformaciones es capítulo 10 valores y vectores propios es capítulo 8 entonces no ahí lo dan así como la matriz así pero hay un enfoque creo que es la guía metodológica de vectores y matrices que el enfoque que hacen como es el último y ya vieron transformaciones lineales lo dan así como la transformación esa es la idea del valor propio pero al final es la misma historia verdad si me captan la idea de donde surge esto bueno con eso pues prácticamente estoy demostrando esto el valor propio asociado a la matriz es este entonces esta es la ecuación característica así le dicen ¿se que? si es más a este ecuación característica este de acá que es el p de lambda que es el determinante de a menos lambda y n le llaman el polinomio característico el polinomio característico luego está esto miren este es el espacio propio que corresponde al espacio nulo de esa matriz espacio propio de lambda está asociado al valor propio y hay un detalle la base para e de lambda aquí si yo puedo hablar con suma naturalidad hablar así de tú a tú y decirles la base para este espacio vectorial porque es un espacio vectorial recuerden esto es un espacio vectorial la base para esto es el vector propio asociado a lambda la base para este es el vector propio asociado a lambda estamos ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? los vectores propios los vectores propios la cantidad de vectores propios que un ve perdón de vectores propios de valores propios que tengan una matriz este ¿de qué va a depender? del orden de la matriz sí pero hay veces que no va a ser igual al orden de la matriz ¿no? no pero a lo más tienen eso porque está asociado con el polinomio con las raíces del polinomio y este polinomio es de grado n este tiene a lo más n entonces el número de valores propios que existen ahí pues hay una diversidad como es un polinomio pueden haber valores propios que tengan multiplicidad por ejemplo puede haber un valor propio de multiplicidad n o pueden haber un valor propio de multiplicidad n medios y otro valor propio de multiplicidad n medios y cuando suman las multiplicidades entonces corresponden al grado n y así puede haber una partición de K y cada uno tener multiplicidad y eso es bien variable pero lo que sabemos ojo no podemos predecir cuántos pero si podemos saber a lo más cuántos van a ver que es diferente o sea yo tengo la matriz y yo no sé cuántos valores propios va a tener así para va a tener 3 va a tener 1 va a tener 20 va a tener 20 no va a tener así dependiendo lo único que se es a lo más cuántos podría tener eso sí pero saber la cantidad no sí siempre nos van a dar o un autovector o un autovector o un autovalor en realidad no le van a dar la matriz o usted obtiene la matriz dependiendo de lo que está haciendo ah no verdad sí porque lo podemos resolver así sí lo calcula ahora hay varias cosas varios detalles aquí que vamos a ver si el libro los toca si no lo voy a mandar a leer el libro de Grossman y el o sea la cantidad de autovectores que de este polinomio solamente va a tener esos de perdón de autovalores de este polinomio solamente va a tener esa cantidad de la matriz ¿cómo así? o sea la cantidad de por ejemplo resolvemos la ecuación que nos queda del polinomio característico esta la ecuación característica ajá si la resolvemos esa va a ser la cantidad de la única cantidad o sea no va a haber más de eso sí correcto no hay más al resolver esta ecuación los valores de lambda que surjan de acá eso me va a dar el número seguro de los valores propios y no es que va a haber otro diferente a los que están aquí o sea no eso no o se pueden repetir entonces pueden ser menos o sea ojo no estoy hablando la cantidad aquí estoy diciendo vaya así el número máximo de valores propios de una matriz de orden n es n ese es el número máximo no van a haber más de n no es que una matriz de 3x3 va a tener cuatro valores propios no una matriz de 3x3 a lo más va a tener tres valores propios no necesariamente es que van a estar los tres pero van a ver a los más tres puede haber un valor propio de multiplicidad 3 pueden haber tres valores propios de multiplicidad 1 puede haber uno de multiplicidad 2 y el otro de multiplicidad 1 esas son las posibles combinaciones que podemos tener pueden tener complejos conjugados que ahí hay dos y uno de multiplicidad 1 ¿me explico? o sea hay una diversidad de formas ahí lo que sí es que hay una relación una relación porque recuerden por como les estoy definiendo esto que es el espacio propio y les estoy diciendo que el vector propio asociado al valor propio construye una base para este ustedes han escuchado que existen dos multiplicidades está la multiplicidad algebraica en este caso y la multiplicidad geométrica la multiplicidad algebraica es la potencia que tiene cada valor propio en el polinomio ya factorizado o en el polinomio puesto como un factor esa es la multiplicidad algebraica la multiplicidad geométrica es la dimensión del espacio propio ¿me explico? o sea pasa esto p de lambda es igual a q de n menos k que depende de lambda es otro polinomio así mejor lambda bueno lambda lambda menos lambda cero a la k entonces para el valor propio lambda cero valor propio de a tiene multiplicidad algebraica k cheque y la multiplicidad geométrica es la dimensión del espacio propio que es menor o igual que k que es la multiplicidad algebraica este teorema está en Grossman creo que este libro lo tienen no recuerdo haberlo visto pero estoy casi seguro que lo tiene esto yo estoy casi seguro que no lo vieron ni en vectores ni en ecuaciones porque en ecuaciones ya no se da eso ya no se da la solución este mediante métodos matriciales de sistemas de ecuaciones diferenciales tal vez en algebra lineal numérica si ya la pasaron o si la están cursando tal vez ahí no estoy seguro no se ve pero si esa es la relación que existe que la multiplicidad algebraica es mayor o igual que la multiplicidad geométrica la multiplicidad geométrica corresponde a la dimensión del espacio propio eso usted lo puede platicar así como lo estamos haciendo nosotros cuando ya tenemos cierto conocimiento del algebra lineal ya luego vamos a ver en qué momento es que aparece la igualdad porque esa relación siempre es verdadera es la igualdad aparece en un instante pero eso lo vamos a discutir también pero sería es un lambda sub cero así sí 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 aquí aquí es lambda sub cero porque es un valor propio fijo es el espacio propio asociado a lambda sub cero la dimensión del espacio propio es menor o igual que la multiplicidad algebraica que es el numerito que aparece acá y se dice que esto es multiplicidad que es de multiplicidad acá si k más uno ya no es un factor de este polinomio pero eso lo vemos nosotros así bien práctico con la potencia no nos complicamos pero para cada para cada autovalor hay un autovector al menos uno al menos uno sí hay a lo más la dimensión verdad del espacio propio obviamente para cada valor propio para cada valor más bien no a lo más hay exactamente la dimensión del espacio propio valores propios ve vectores propios acuérdese que ¿quién es el espacio propio? ah el espacio propio es el espacio nulo de esta matriz ¿quién es esta matriz? ¿de dónde salió? ah mírenlo acá mírenlo este es el vector propio asociado a este valor propio entonces el espacio solución que termina siendo la misma historia la base del espacio solución es el número de vectores propios entonces el número de vectores propios que hay corresponde a la dimensión de este espacio nulo o sea a la nulidad de esta matriz lo puede ver así como que ah ¿esto qué es entonces? esto de aquí ¿dónde tengo? dim, 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 no lo puse bueno voy a ponerlo voy a cambiar la desigualdad solo para que me funcione porque me queda bonito esta es mayor o igual y esto corresponde a la nulidad la nulidad la denotamos así de a menos lambda sub cero y n que es la nulidad para esta matriz aquí sí para que se mire bien bonito el este voy a quitarlo cheque 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 listo vamos a ver ¿qué otro detallín hay por acá? bueno ya les expliqué de dónde sale este valor propio aquí está la demostración obsérvense aquí quedó demostrada ya les expliqué por qué razón pasa esto obsérvense que si la matriz A entonces tenemos lo siguiente este es la matriz uno de los productos elementales que aparecen en el desarrollo del determinante es el producto de los elementos del área diagonal principal aún más todos los restantes elementos del desarrollo del determinante aparecerán siempre como factor de al menos un elemento fuera de la diagonal se obtiene un polinomio de grado n de hecho el término lambda n de este polinomio proviene del producto elemental arriba mencionado con alfa igual a menos de hecho este alfa lambda n de este polinomio proviene del producto elemental arriba mencionado de que alfa es menos uno a la n por la forma por la forma del polinomio como ese va a ser el grado más grande que va a tener entonces por ejemplo y si en este caso aquí tienen que como es de grado dos es menos uno al cuadrado el valor de alfa que describen acá y si es así es de grado tres es negativo miren menos uno a la tres entonces definición aquí aparece c a a o la matriz cuadrada de orden n el polinomio de grado n en lambda es p de lambda es este determinante es el polinomio característico que es el que les acabo de mostrar esta es la ecuación característica entonces dice obsérvese que por el teorema uno uno se establece que el lambda es el valor propio de la matriz a si y solo si p de lambda es cero o sea que si y solo si lambda es la raíz del polinomio característico este hecho entonces da la pauta para encontrar los valores propios de la matriz a y se llama primeramente el polinomio característico de a y se determinan las raíces de este o sea las raíces de ese polinomio son los valores propios veas algunos ejemplos miren el libro que yo encontré que le da a ustedes todos los posibles cálculos que hay de valores propios es el libro de Grossman ese libro es una maravilla si usted nunca vio como calcularlos ese libro le dice como se hace ahí solo tienen que seguirle la secuencia tiene todos los tipos todos de todos los posibles casos todos 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 entonces dice si a es esa matriz se tiene que este es el el polinomio característico aquí está dice las raíces son 8 menos 8 estos son los valores propios de a para la matriz b se tiene esto el único valor propio miren este es un valor propio de multiplicidad 2 por último para esta matriz está esto que creo que son los son bueno son los complejos miren son complejos y son conjugados también hay una relación de los valores propios complejos conjugados los vectores propios también son complejos conjugados aquí si valdría la pena darle una revisadita así o que sea superficial a todos los ejemplos que hay de Grossman creo que podríamos hacer eso mañana o tal vez ustedes lo revisan y si tienen alguna duda me comentan pero aquí están por ejemplo que tienen dos valores propios diferentes un valor propio de multiplicidad 2 y valores propios complejos conjugados para una matriz de 2 por 2 son los únicos 3 casos que hay ¿por qué? porque eso se rige por las raíces de un polinomio de grado 2 y solo hay 3 casos cuando el discriminante es mayor que 0 cuando el discriminante es 0 y cuando el discriminante es menor que 0 mayor que 0 valores propios o valores propios reales distintos discriminante 0 valor propio de multiplicidad 2 y discriminante negativo valores propios complejos conjugados entonces para ese caso particular eso es lo único que tenemos para orden 2 luego dice vectores propios este vectores propios de espacios propios entonces se ha visto se ha visto ya como se pueden determinar los valores propios de una matriz cuadrada A se verá ahora como determinar los vectores propios correspondientes sea lambda un valor propio de A entonces el determinante de esta matriz genera el vector propio perdón genera los valores propios el vector X de Rn es un vector propio de A asociado al valor propio lambda si X es no nulo AX es lambda X en otras palabras X es un vector propio asociado al valor propio lambda si X es solución no trivial de este sistema la existencia de soluciones no triviales de este sistema homogéneo de ecuaciones lineales esto es la existencia de vectores propios de A asociados al valor propio lambda esto asegura por hecho de que lambda siendo un valor propio de A la matriz A menos lambda es no inversible o sea se sabe que no es inversible porque de lo contrario solo tendría un vector propio y es trivial y no cumple con la definición de que los vectores propios son distintos de 0 distintos de vector nulo entonces por ahí todo termina de acomodarse entonces aparece el cálculo de los valores propios luego se asocian se reemplazan se resuelven los sistemas miren cuando ustedes están buscando esto y buscan X1 y X2 lo que están buscando es el espacio solución entonces el espacio solución para este es lo mismo que el espacio nulo para la matriz y entonces el vector propio es la base de ese espacio nulo que ustedes andan buscando entonces miren aquí dice 3R coma R pueden dar el valor que ustedes quieran a R menos 0 en ocasiones aquí aparecen fracciones aquí esto ustedes lo pueden hacer de diferentes maneras buscar el espacio solución entonces aquí por ejemplo dice X1 es 3 medios X2 es R sale eso entonces pueden tomar a R como 2 y ya no trabajan con enteros o toman una base toman menos 3 medios coma 1 o toman 3 medios coma menos 1 y así ustedes pueden encontrar cualquier vector recuerde cualquier vector múltiplo del vector base le puede servir cualquiera entonces todo esto es conocimiento que ya teníamos nosotros o que lo fuimos adquiriendo en medida fuimos trabajando la última parte ¿verdad? que es cuando ustedes están resolviendo cuando ustedes buscan el espacio nulo de de una matriz y eso o cuando están resolviendo sistemas homogéneos como lo quieran ver solo que aquí estamos trabajando con matrices cuadradas entonces obsérvese que el conjunto de vectores propios de la matriz asociados al valor propio de lambda siendo este conjunto de soluciones notorios del sistema homogéneo dice no es el mismo si es un subespacio de Rn pues carece del vector 0 sin embargo si se considera la unión de este conjunto con el subconjunto formado con el vector 0 por lo que se obtiene es precisamente el espacio solución del sistema homogéneo que aparece aquí el cual se sabe que es un subespacio de Rn luego está la definición 1,3 dice sea una matriz cuadrada de orden el lambda el valor propio de A sea E de lambda la unión del conjunto de vectores propios de A asociados al valor propio lambda con el vector 0 el lambda es el es entonces el subespacio de Rn llamado subespacio propio o llamado espacio propio es el espacio característico o eigenespacio de la matriz A correspondiente al valor específico del lambda del ejemplo anterior se tiene que para este valor propio este es el espacio propio miren la forma para este este es el espacio propio o sea que un conjunto de vectores propios para la matriz puede ser 3,1 y aquí es 2 miren ese se le fue el 3 porque ya estaba aquí arriba el otro puede ser hay un lema no sé si sale ahí estaba viendo pero de álgebra lineal pero nos vale para esto que dice que una matriz hermítica si hay una matriz hermítica este sus autovalores son reales y sus autovectores son ortogonales más bien eso nosotros lo clavamos acá porque recuerde que la consecuencia inmediata de esa matriz hermítica nosotros no trabajamos con matrices con entradas complejas que es donde aplique el nombre nosotros trabajamos con matrices simétricas las matrices simétricas generan valores propios reales y vectores propios ortogonales y eso si lo vamos a tener que demostrar acá eso esa es una demostración bellísima esa aquí porque mezcla elementos de espacios con producto interior mezcla el cálculo de un valor propio con su matriz simétrica hay varios detalles y son bien rápidos solo voy a esperar porque aquí nos viene haciendo el preámbulo de la introducción fuerte de los valores propios y nos está hablando así como nosotros entendemos porque nos está hablando de espacios luego para generar los vectores propios nos va a hablar de las bases y así ¿me explico? pero sí ese lema es aplicado acá pero nosotros no trabajamos con matrices de entradas complejas como una consecuencia es cuando las entradas son reales esa matriz es simétrica ¿sí que? sí entonces dice aquí vease un ejemplo más y aquí pues me dan los valores propios los calculamos ah interesante porque miren acá tengo un valor propio de multiplicidad dos creo aunque este este tres por acá voy a ver la reducción aunque aquí dice que las raíces del característico son estas dos entonces uno de los dos a fuerza tiene que ser de multiplicidad dos vamos a revisar el ejemplo acá luego dice este se tiene este sistema ah por cierto acuérdense de una relación es que es que eso es lo que sucede que eso no se enseñaba en vectores o medio se enseñaba antes pero luego se fue quitando se fue quitando cuando ustedes resuelven ojo verdad porque todo lo estoy asociando con este recuerden que la nulidad de una matriz es el número de constantes arbitrarias que se generan en la solución del sistema homogéneo que eso está relacionado con las filas de ceros que tiene la reducción de esta matriz y que está relacionado con la dimensión del espacio vectorial o sea con el número de vectores propios que hay o sea con la nulidad de la matriz que está por acá me explico es una sola es una sola mezcla porque estamos viendo la película así como cuando usted de remate está viendo el final de la película pero a la vez está viendo el inicio y usted asocia ahora esto y usted lo hace que pegue con el inicio entonces hay una sola mezcla de todos los conceptos entonces el número de filas ceros que tiene la reducción de la matriz obtiene su forma escalonada reducida me dice el número de vectores propios que van a salir o sea coincide con la dimensión como coincide con la dimensión coincide con la nulidad de la matriz a menos lambda y n que es esto de aquí por ejemplo miren esta matriz esta matriz al hacer reducción tiene dos filas de ceros ¿por qué? porque al hacer uno esta primera componente se anulan las dos que quiere decir que este espacio nulo tiene dimensión dos o sea nulidad dos porque usa dos constantes arbitrarias miren R y S entonces es una sola mezcla por eso este espacio nulo asociado a este valor propio uno que es uno es de dimensión dos que es el número de vectores propios que hay ¿cuáles son? 1, 0, 0 0, 0, 1 y aquí está para este otro miren una fila de ceros un vector propio de este toman un valor de R y pueden tomar un medio menos un medio uno o uno menos uno y dos como quieran cualquiera y si no les gusta ese menos uno uno y menos dos ahí da igual o toman cualquier vector paralelo a ese y ahí tienen la base miren uno menos uno y dos entonces la base no importa cuál tomen porque el vector va a ser el mismo o sea que al momento de generar nosotros una diagonalización vamos a tener infinitas matrices que me van a permitir la diagonalización por eso es que hay muchas formas de hacer diagonalización porque en esta línea está orientada me explico y luego dice hasta este momento se ha estudiado relacionado con valores y vectores y espacios propios para una matriz cuadrada de orden n vea si ahora como se ven estos mismos conceptos cuando se consideran operadores lineales en lugar de matrices el siguiente teorema es análogo al 1.1 en él se da una caracterización de los valores propios de un operador en términos de la inversibilidad del operador t menos lambda i en donde i denota el operador identidad y se sea de un operador lineal del espacio vectorial b dimensión n el número lambda es el valor propio de t si solamente si el operador t menos lambda i n es no inversible entonces se tienen algunas equivalencias se ve aquí no me voy a meter a rollos con esto lambda es el valor propio que existe b pertenece a esto entonces existe un vector b no nulo tal que esto pasa aquí hablan del núcleo miren aquí le llaman kernel al núcleo yo le puse la n rara y en esencia es el kernel y esto es no inversible ahí no nos metemos al lío con los operadores a mi me interesa más enfocado de matrices se extiende el concepto de matrices semejantes dice se define ahora el polinomio característico de un operador para poderlo hacer en este reciente teorema si a y b son matrices semejantes entonces el polinomio característico de a coincide con el polinomio característico de b en particular a y b tienen los mismos valores propios y esta es la demostración es interesante la demostración porque se reemplaza a como esta es la identidad se reescribe de esta forma tenemos producto de matrices como p es inversible este determinante se elimina con este es uno porque su producto da uno y les queda este al tener el mismo determinante miren la misma ecuación característica el mismo polinomio característico para ambas matrices entonces se tienen las mismas raíces y por ende los mismos valores propios entonces aquí no hay mucho que discutir ya los voy a despachar esto quiero cuando te calculo sea t un operador lineal en el espacio vectorial b de dimensión n se llama polinomio característico del operador t el polinomio característico de la matriz a que representa t en algún en alguna cual cualesquiera de las bases luego aquí está la relación ¿verdad? entre las matrices que son matrices semejantes entonces conservan el mismo polinomio característico por ende las mismas raíces obsérvese que este último vector b ahí los vectores pues recuerden que si cambian ¿verdad? los vectores cambian porque si b es el vector propio asociado a la transformación t mediante la base beta entonces p por el vector b es el vector propio asociado a la otra matriz recuerden ese detalle ¿verdad? que ahí aparecía aquí mismo aparece algo más que se escape por acá así para que podamos ver rápido este es el núcleo de esta o de este operador luego para finalizar esta sección se verá el teorema que relaciona la dimensión del espacio propio correspondiente al valor propio de una matriz con la multiplicidad de lambda que es lo que les había mencionado aquí está sea una matriz cuadrada de orden n lambda el valor propio de a e de lambda es el espacio propio asociado al valor propio entonces la dimensión de e propio no excede la multiplicidad de lambda como la raíz del polinomio característico p de lambda igual al determinante de esto y aquí está la demostración esta quiero que ustedes la vean no quiero que profundicen tanto pero si es interesante porque es lo que les había mencionado acá esto que la multiplicidad algebraica que corresponde a la multiplicidad del valor propio es mayor o igual que la dimensión del espacio propio que significa que esta puede ser 3 pero la dimensión puede ser 1 que sucede que mi valor propio tiene multiplicidad acá pero solo me genera un vector propio que si es de dimensión 2 me genera 2 vectores propios dimensión 3 3 vectores propios hasta donde puedo llegar hasta generar el mismo número de vectores que la multiplicidad algebraica entonces esa dimensión se le conoce como multiplicidad geométrica aquí como lo cambié falta hacer el nexo aquí esta es esta la multiplicidad geométrica es la dimensión del espacio propio y la relación es esta demostración pues aquí la pueden apreciar esta si me gustaría que le dieran una revisadita a ustedes porque luego viene el cálculo para matrices más grandes aquí pues si no me voy a detener tanto aquí me hablan de la dimensión y la multiplicidad miren aquí denle una revisadita a esta parte del teorema 1.4 entonces y luego voy a ver si hay algún problema que valga la pena de esta sección si no me lo voy a saltar y le voy a asignar los ejercicios que yo considere buenos de esta parte porque si me quiero quiero por lo menos llegar a eso que el compañero me estaba diciendo ese teorema así me gustaría que lo viéramos que pudiéramos entender cómo se demuestra y cómo funciona la historia porque prácticamente de ahí viene la diagonalización y aparece una cosa que la conocemos como diagonalización ortogonal que es la que a mí me interesa más y si no es ortogonal entonces aparece la parte de la normalización de los valores propios luego que se hace la la descripción y del proceso de ortogonalización de Grant Smith y eso por lo menos para que queden las ideas y que quede de lectura de vacaciones verdad es la última parte que es la que no voy a poder cubrir con ustedes entonces no sé si tienen alguna duda pregunto o comentario al respecto se me fueron hay una pregunta en el chat yo ni a los valores si yo sé es complicado pero bueno dudas preguntas comentarios no voy a parar la 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 la